Os enseño, no haber de creer, en el Dios en el Padre, en la Nación, el texto bíblico central para esta noche, un texto que todos conocen, Génesis 2, 18, y digo Dios, no es suelo que el hombre esté, le haré ayuda y odio, para él. ¿Quién fue del hijo del hermano de un profesor? Dios. Tiene que bastar uno, a nosotros. Pero yo con esta canción, un pedazo de Ritchie Play, que la canta por ahí, mi hermana en él. Pero las frases de esta canción son las que me motivan. A ver cómo son entrevistas que tienen por ahí. Quedan énfasis a si hay señal o no hay señal. ¿Cómo quiera debe haber señal? Si la señal son mala, ¿cómo qué son señales? Si son buenos, ¿cómo qué son señales? La pregunta es, ¿te quieres hecho una señal? La vamos a escuchar más tarde. Buenas noches. El madre de mamá, soy el señor. El muchacho simpático, le mató a tu madre. El muchacho simpático. Sique que besó su malu. Antuábamos en mi barrio, y aquella noche, le contiene la nada. El madre de mamá, Desde entonces, el otro niño, y a ver si posible fuera, Dios le permita compartir. Juntos ven vivir entera, enamorados no se encuentran, hermano y hermana. Desde aquella noche veo su rostro, en mi mente, en mi alma estás presente, Dios su amor ha confirmado, Dios te me enamorado, me enamorado. Agradezco a Dios de Cristo, que su amor me muerteneciera, para ser mi compañera, porque estamos enamorados, enamorados. Los primeros que me están diciendo, buenas noches. Más tu enamorado llegan de una forma, que no agrada mucho. Más tu enamorado llegan, y encuentran un hermanito, mira tu hermana que estoy aquí, que arranca esa noche. O si no, un enamorado que nunca entra a la casa, y los padres, pero ellos fueron que entran y nunca entran. ¿Qué bueno es llegar las noches? Aquella vez que el padre me se sumó, agradezco a Dios que te hizo, que su amor me perteneciera. ¿Agradezco a Dios? A Dios. A Dios. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a una amiga? Le agradezco, le agradezco de me presentara a ese muchacho. Muchacho. En ese día soy feliz. Si tú no me lo presentas, no hay tu día de lugar. Pero yo lo pienso de decir, agradezco a Dios que quiso, que tu amor me perteneciera, para ser mi compañero. Desde aquella noche veo, tu rostro, en mi alma y en mi mente estás presente. Miren, el enamorado es un loco. El enamorado no tiene juicio. El enamorado saca de concentración a cualquiera. Uno toca y es pensando en esa persona. Duece y es pensando en esa persona. Por eso, nunca garantizo que en un sueño Dios te hablaba en el corazón. Porque todo enamorado sueña. Antes de estar enamorado no soñaba nunca. Pero al que se enamoró o se interesó, comienzan los sueños. Y comienzan los sueños. Y comienzan la interpretación. Y algunas que son mayores desesperadistas, ya se le dicen al muchacho. Me sueñé contigo casado. ¿Qué tú piensas? Suenudo. O si no, un acelerado, que siempre el acelerado comienza. Me estoy soñando hace un tiempo. No sé lo que es porque no se me anda. Pero, los que andan muy rápido se guayan, las que andan rápido también. Los que son muy lentos se guayan, las que son lentas también. Ahora bien, antes de entrar al argumento principal, quiero que ustedes le vamos a contestar por lo menos de 10 a 15 preguntas. Las inquietudes de ustedes. Necesito ver inquietudes que ustedes tienen para contactarse a la gente. Eclíbanla, que la van a ir pasando a buscar. De un canasto, comience de ahora. Porque esto se puede morir. Lo primero es, que Dios fue quien dijo, ¿no es bueno que el hombre esté? Solo. ¿Quién fue quien dijo? Dios. Oye, oye. Importante eso entender, que el que dijo que no es bueno que el hombre esté solo, fue Dios. La pregunta es la siguiente. ¿Cuánto yo voy a comenzar a no estar solo? ¿Y de qué manera yo voy a no estar solo? Tremenda pregunta. ¿Cuánto comenzaron? Las adolescentes siempre me han hecho la pregunta, que si ellas están para no estar solos. Y la respuesta es, el adolescente no tiene amores. Los adolescentes no tienen relación amorosa. El adolescente lo único que puede conformarse es, como si vio un suco, ¿ok? Y agajárselo a él. Y yo sí, ay, qué es. Oye, ¿ok? Están pasando cosas raras. Confórmese con eso, porque no le toca nadie. Porque el adolescente no tiene una madurez psicológica, ni física, ni emocional, ni económica tampoco. El adolescente no puede estar pensando en tener una relación amorosa. Es lo único. O sea, de una vez. Si no, cuando ya cumpla una edad promedio. ¿Cuál es la edad promedio de una persona entrar en la relación? Bueno, a partir de los 18 años, legalmente, en nuestra Constitución, una persona ya termina la patria potestad. 18 años. 18 años. Después de ahí, pues vendrán los preparativos para decir que sí o para decir que no. Espero que no les pase como a los dos vecinos, que comenzamos muy temprano rechazando. Y cuando estaba ya ansiado, me diría que no enamoraba. ¿Quién le va a secar con el viejo? Nadie. El viejo ni siquiera se piensa en el viejo. ¿Por qué un viejo no entiende a un muchacho? Porque el viejo cree que el otro está abaratado. Entonces, nunca cometa ese error. Yo recuerdo que yo iba a ver a una muchacha, se veía a mí, muy preparada por cierto. Y le dije, mi hermano, tenía como 20 años. Y le dije, ¿usted no piensa? ¿Qué sabe? Como uno a veces, mira. Le digo, no, no estoy pensando en eso. Venía a ver que lo voy a hacer. Se podía dar el grupo de decir, no estoy pensando en eso. Pasaron cinco años. La oí, le pregunté. Mi hermano, le digo, ¿todavía te lo tenés? Déjame decirle, varón, que este discote no se va a comer todo el mundo. Y yo le digo por dentro. Cierro. Trata de que un marrón de Dios se come ese licorcio. Porque se lo puedo asegurar que los gusanos son largos de tu cara. Y para que los gusanos se coman ese licorcio, que se lo ponga un marrón de Dios, la va a tomar sangre. ¿Tú? Fíjate un hermano. Fíjate un. Para que la perdié, esa es tu alga. Es una tupa. Lo están enlazando con esta muchachita, ahí atrás. Está un panduelo, lo tengo que ponerse con él. La vi como cuando tenía como 30 Le pregunté ¿Ya sé la edad? Pues mírate No, es para yo creo que el mío no ha nacido Toda persona que empieza así ya con 30 años Tiene un trastorno Sí Le falta un tornillo Con 30 tú no puedes decir que el tuyo no ha nacido ¿Y cuándo te van a hacer? Con 30 tú no puedes decir el mío no ha nacido Hay que hablar en ese trastorno a este muchacho A ver por qué el de ella no va a nacido Cuando tenía como 33 La vi como un vencido Le va a decir ¿Ya tiene que irme no sabe? Pues nena que no Y yo le dije por dentro de mi padre Espero verla En la tumba Sin caer Por abusador Si la uso Ahora la voz Mira Una obra en 18 Vente 21 22 Puedo hacer un versículo Que es eso 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 Dios Es normal Es normal Es normal Sería no estar pensando en nadie Estamos llenos de eso Alguien dice Yo he hablado Y yo he hablado Y yo he hablado de una vez Como con 20 Y yo creo que yo no me he bastado Y yo le entiendo Y yo le entiendo Un trastorno Siempre hay alguien que está hablando Padre En tus manos Ven corriendo mi espíritu Señor ¿Dónde está? Oh Dios mío Y si no lo oye Padre No Y una novia Y si no le pido el tiempo Por donde está Padre A un sueño Cambio Yo tengo un amigo Que le digo a Dios Señor ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? No está pasando nada ¿Qué es lo que está pasando conmigo? No está pasando nada ¿O te pasa de que Yo te amo Ella es tu te amo El soltero Anote fortísimo El soltero Anda en búsqueda automática Son automáticos No hay que aprender No hay que leer No hay que enseñar Eso lo que me pueda Él anda en búsqueda automática Hasta durmiendo ¿Qué implica esto? Que no es malo Que usted Se ponga bien Se vive Y cosa Y anda mirando Y dice ¿Estará aquí? ¿Estará aquí Dios? Miren como le vive Dios Para ver si está aquí Y cuando usted se va No está aquí Otro día Tiene que decir Mujer tú de nuevo A un culto de confraternidad A ver si está Vuelve a otro culto Y así ¿Sí? ¿Tú es ese que te? Y así anda en búsqueda Y eso no significa Que él es un carnal No El joven anda en búsqueda automática Y no significa Que él o ella sea Una o un carnal Yo recuerdo una vez Que estaba aquí en oración En un radio de oración Una muchacha le dijo Mi oración es por un novio Y yo dije Y ese tiempo Era como Los ochenta y pico Y salte a ti Una carne Viva Sácame el pellejo Y después que yo aprendí Que de toda la verdad Ella te trajo Y le estaba pidiendo Lo que ella quería Y lo que ella necesitaba Y cuando tú pides Una oración Por un novio Una novia Estás haciéndolo correcto Pedir a Dios Por un novio Pero no lo diga el público Que la más actividad De ninguna cosa Píralo por un papelito Ni se lo diga a nadie Que siempre hay alguien Que dice Por por fulana Que está desesperado No lo diga nadie Entonces Como el suelterro Hace búsqueda Ahí también Unos papulitos Que dicen Algunas frases Esas frases Van a estar de acuerdo Al tipo de soltería Que alguna vez Hay lo que se llama El soltero Solo Soltero Solo Eso no está pensando En nadie Si está orando Ese sí está bien En nadie Ese Le pasa La vida Y los ángulos De ese Y lo duelen En su culto Por acción Para luz Para ti Para la venta Y nada Hay un soltero Hay un soltero Que ya si está en boca Se digerica Señor Tú sabes Ese ya anda Adocando Pero para encontrar Tiene que saber Porque hay entes Que no saben Adocarse Hay entes Que no saben Entrar Dar la introducción De amor El que anda En búsqueda Lo primero Que tiene que hacer Es Tantear El tanteo Para no fallarse Te tantea Que se sienta Al lado del hermano Que le cae bien Vamos a ir A la vez Si ella Lo mira Y le dice No, no tengo ahora No tengo que Si ella le dice No, pero tú Ahora Ahora Tú se la consigues Ahora Ya cambió Y usted dijo Ustedes Por favor Buscármela ahora Es un tanteo Usted conoce Alvaro Sabe A computadora Campeano Él Tengo Un virus En la computadora Tú no lo puedes Forma Plata Cuando el maestro En la cara A computadora Y tú Usted le hace A la otra Producto Y tú Solamente Flamantea A computadora Es un tanteo Porque la gente Tiene que aprender Miren El postmodernismo Y la globalización Está llevando A que todo No hay que hacer Rápido Si usted Cuenta una mujer Diciendo Le voy a Le voy a Dos años Para decirle que sí Para que él vea ¿Esta tiene valor? ¡Se puede! Lo veo delante Se va a dar el lujo En el cine Y se tuvo Cuatro años A través Y yo Ok No Y él Y él Ahora Pongo Tanto Tiempo No Pero tampoco Se puede hacer Un minuto Ni cuidado El rápido Tiene problemas Y el lento También Hay una serie De hombres Que son muy rápidos Que tú Nos invitan a la casa Y le brindan Un humo Y una sonrisa Y saliendo Dicen Tengo amores Pa' cogerla Me dio Y se sonrió Porque son simpáticos Esa gente Esa gente Son agradables Entonces comienzan A publicarlo Por ahí Y hacen unos libros Y al final Le cortan El agua Y la luz Como el soltero Que anda en el lujo Ya está orando Hay otro soltero Que no ora Pero te busca No hace todo Eso no le dice nada Dios Es su heredad Y bien Le he visto El padre de vez Como que sentía El agua Entonces Yo no he sentido nada No le digo Ah, qué problema Y sigo educando Pero no ora Por parte Ese señor Yo no sé En quién ha querido Una persona que Quiere buscarla Acompañar Pero no busca A dirección de Dios Ese es un muerto Seguro Y una muerta Seguro Y se puede encontrar Con muchos problemas Porque Dios Que se las sabe Todas Y una más Sabe Todas las cosas A lo mejor De nosotros En los tiempos Yo me convertí Y se oraba Y gracias a Dios Que por eso Soy bien casada Con tres muchachos Y una mujer Con 22 años casada Pero en mi tiempo No se da Yo venía a buscar A la cara A la cara Tiene el dinero Te creo ¿Podemos orar? Claro 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 Y yo Comenzaba Solo Y eso Pero ¿Cómo que se me salió Eso? Se me salió Señor El día Se me salió Como a la semana De haberse Me salió Eso Yo voy por la casa De la muchacha Y la veo Desnuda Que sale de su casa Y la familia Trae con una sala Para acá Ven Dígame Ay Dígame Trate Usted imagina Que Dios Señor El presidente Y eso De Dios Tuviera Que estar Loco Y sabrá Dios Si Tuviera Síndromes Estas Sabrá Dios Tuviera Eh Hidrocefalia Tuviera El 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 Yo También Todos Los Están Entendiendo Que a veces Uno no sabe Las cosas Pero Dios Si las Sabe Tengo Unos Amigos Que El El Sufrió La prófata Y le dije Díselo a ella Y él me dijo No se lo puedo decir Porque después Él me dijo Ella Le dije Yo El 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 tiene el problema. ¿Quién sabe el mejor de la muchacha de eso que a la voz toca? Dios. Entonces, el que se pone la mano de Dios, Dios lo vio. Dios lo sabe. Entonces, ¿qué implica eso? Que hay gente que busca, pero no busca la dirección de Dios. Hay otro soltero que tiró. Le dijeron que sí. ¡Y soy un gato! Sienta, muchacha. Yo le tiré y ella me dijo, sí, ella y yo tenemos un compromiso moral. Porque yo no le diría a ella que ella me aceptó con un saludo. Un compromiso moral, porque no es un compromiso formal. Acabo de elegir y ella acaba de decir que sí. No puedo que te le mande una vez. Tengo un compromiso moral con ella. Moral, ¿cómo? Que no me puedo dirigir a más nadie, ni a ella le puede decir que no me ha manejado. No le puedo decir a nadie. A otra persona, porque ella me dijo que sí. Entonces, ¿por qué ella no le puede decir eso? Porque ella tiene un compromiso contigo. Hasta que eso funcione o no funcione, tenemos que quedarnos así. Luego hay que, aún diciéndole que sí, sigue más para la gente buscando a ver quién es y diga que sí. Después de tener una conferencia, me dice una muchacha, varón, yo tengo un problema. El problema me dijo, yo le he dicho que sí a dos. ¿Por y por qué, diga? Pero no me gusta. ¿Y qué jugaba? Lo único que hay que hacer es soltar a los dos para que tú, en el medio, sola, tú puedas tener un espacio de saber lo que vas a hacer. Mientras está jugando con los dos, va a tener un hombre. Entonces, ¿qué hace un hombre que ya se miró? Le dijeron que sí, sigue jugando. No es hombre responsable, no es hombre serio, ni cristiano. Ni cristiano. Ni cristiano. Hay otro tipo de soltero. Que tuvo un noviazgo y recientemente terminó. Y está suerte. Pero no espera mucho tiempo. Y una vez comisa local. Peligroso es. El que busca, no sabe que va a dar de verdad. Porque tiene que pasar un periodo de duelo. Hay un periodo de duelo. Le dolió. Lloró. Quimió. No se enamora de nadie. Etcétera, etcétera. ¿Y cómo usted va a comenzar a buscar inmediatamente? No. También hay otro tipo de soltero que terminó y por despecho. Le dicen que sea otro. Lo voy a hacer de maldad. A que vea. Que la que estaba era yo. O el que estaba era yo. Cualquiera de los hombres. Te lo digo. Fracaso total. Nadie entra en una relación de que por despecho, por compromiso, porque ya tenemos muchos años de amor. Y que van a decir la pena. Que ya no nos entendemos. Un agradable, etcétera, etcétera. Eso es sumamente peligroso. Si usted quiere entrar en una relación y que Dios esté ahí, o usted sepa algo de señal, vamos a darle unas pautas a seguir. Antes de entrar a las cinco reglas generales de una señal de amor. Lo primero es que usted no puede establecer, como le digo, un yugo desigual con el incrédulo. Con el pib, con el converso. Con el converso no se tiene relación. No. La Biblia es clara. No haga el yugo desigual con el incrédulo. Pero hay un problema. Tenemos muchos miembros de nuestras iglesias que le han dicho que sí hay un converso. O le han introducido un sí entre comillas. O le han abierto una ventana, una puerta a un inconverso. O un inconverso. Para entrar a una mesa. Lo primero que le dicen es, tú sabes que yo soy de ti, hombre, pero si tú te conviertes. Error. Error. Algunos, tú los ves en forma de checha, de burro, lo que sea, diciendo. Estoy pastoreando una obrita. O tengo un campo blanco. Me lo voy a ganar, o me la voy a ganar para Cristo, para Jesús, para mí. Me lo voy a ganar. Va a caer en un blancho a vida. Como han caído muchos. Me recuerdo una hermana que trajo una generación. Debo un inconverso. Me cobramos ya un... la calecería. La era por ahí le digo. Yo soy de Biblia. Y yo no acepto esa relación. El muchacho le dijo. Y si no me convivio aquí. Ella dice. Madre sable. Cometió el error fatal. Le dio una puerta de entrada. El muchacho se convirtió. Se bautizó. Fue presidente de los pobres. Fue de la sociedad de caballeros. Se casaron. Tuvieron dos hijos. Y cuando ya los hijos estaban nacidos, un día le dicen. En esta casa, no se va más a ellos. Dice la hermana, pero de lo que me pasa es confundir ya. Dice. Le voy a enseñar a usted, jovencita, con quien fue usted se casó. Usted se casó con el diablo. Y de esos que ella es más cara también. Dice la hermana que te ha echado un pepito, un plodo en la boca. Es un matrimonio cautivoso seguro. Doctrinas que ponen en tu salvación. Nadie invente. No porque... no sé como que me agrada. No. Nadie se enamora a su lado. Ni nadie se enamora de golpe y por raza. La gente tiene que tener contacto. Y para evitar eso, no tenga contacto con personas que ponen en tu salvación. No, porque si mi Dios diga, él sabe como un árbol. Él no me va a cambiar dinero. Eso no es así, que madre. Lo primero es ser fiel a Dios. Y después del resto, viene solo. Amén. Otro elemento que la Biblia habla sobre si Dios está ahí o no. Nunca haga un yugo desigual. Lo primero es un yugo desigual. Pero también es un yugo desigual. Edades. Muy distantes. En una relación. ¡Peligro! ¡Peligro! No, no, no. Porque yo me dijo que esa es. Porque yo me dijo que esa es. El profecia y el sueño. Me lo dijeron. Me ministraron. Y el muchacho le lleva veinte años a la mitad. Venga a decirle que Dios que supo hacer su cosa bien hecha. Hizo las pedales también. Bien hecha. Y un hombre de cuarenta años que podía vivir. No funciona. Funcionará diez o quince años. Pero después cuando logró la corpita de los cincuenta. Se acuerda la vieja. Después cuando logró la corpita de los cincuenta. Ya se le cae ese cuerpo. Se le agarata. El rebañante. La presión. La azúcar. Y esa muchacha arriba. ¡Prendí candela! Tenga miedo. Que es una. Un hombre ya con sesenta. Y tú con cuarenta. Ese hombre sube el monte sin aigateando a Chema. Chema no sube. No ni con alguna ruta. Hay gente que ni con alguna ruta. ¿Qué es lo que estamos buscando con eso? Un vizón su seguro. Y que es lo que está buscando con eso. Te voy a dar los cincuenta por ahí. Y ustedes se pierdan. Una muchacha de cuarenta. No es lo mismo que una de mente. Una de mente. Tú toca una flauta. No, 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 no. No es una de cuarenta. Hay que tocar la sinfónica entera. Nadie venga con el asunto de que Dios me dijo. Que Dios me habló. Las profecías no son garantías de que Dios está ahí. No. No. La Biblia dice que las profecías son cuestionables. ¿O no dice Morintio que los profetas profeticen en orden y los demás juzguen y analicen? Si las profecías no juzgasen y analizasen es porque no son absolutas. Ahora, lo único que no se cuestionan y se analizan es la Biblia. Lo que la Biblia dice eso y lo que la Biblia no dice eso no es. Un sueño a poco. Un sueño a una garantía. Siempre hay que tener en cuenta los parámetros de la Biblia. Las pedazas en un instante traen probabilidades. Tienen que tener en cuenta los parámetros de la Biblia. Y si es una mujer que les lleva varios años a los ciudadanos. Se podría manejar dependiendo de qué hija y de qué padre tienen esa mujer. porque hay gente que se ha estudiado con víveres, con víveres, con víveres y leche de chino que esa muchacha por más que lleve dos tres años, se va a mantener dura pero hay gente que tú no bebes no te saludan, no damos otra cosa la hipopapeno con plantofaltosis está ahí entonces, una muchacha llevándole dos o tres años se puede manejar, se puede pero ella viene todo a pasar hay parejas que cuando ven principalmente nosotros tenemos un problema nosotros que eso es como el diablo o el pecado o lo deseo de la carne nacimos como así nosotros cuando pasa un tiempo y ya uno está como doblando la cubita o la dobló uno mira al esposo de un ay, está de barata pero suele ir a el hombre la mujer no se puede ir toma, tú también iré después tú dices ay, yo también estoy de barata entonces, si la muchacha le lleva un par de años comienza a mirar una, 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 otra nada, nada nada, nada nada por eso yo le di a una padre que ella me estaba preguntando de que era un año pasado a él que él como que no se interesaba y yo le vi que ella tenía unas prótesis dentales y le hice la pregunta usted por qué soledad se quita la prótesis delante de él si, ya estaba hablando de él ay hermano, eso es este problema no se debe de ser así la de él eso es la sábima cuando ella el atractivo se va mañana te les van a pasar a todos mañana te les van a pasar nunca se debe de ser así nunca háganlo por mí eh pero no se debe de ser así un examinador otra cosa importante para que usted sepa cuando Dios nunca se va trate de saber por lo menos por lo menos lo que se llama el toro en psicología trastorno obsesivo conclusivo trate de conocer por lo menos algo porque la relación amorosa siempre debe haber tanto y con tanto eso no es difícil porque es por internet le tiré y me digo por eso es una mucha cosa para los nombres se cambian adherencia hasta millonario a él y no son nada trate de tener contacto con la gente conocerse verse hablarse ver conducta cómo se porta etc etc eso no va a variar nunca usted hay que ver hay que ver hay que ver buen hijo buen hijo buen hijo buen hijo buen marido buen buen vecino buen miembro buen miembro de la iglesia buen empleado buen hijo buen suelo buen cuñado de todo buena hija que se preocupa por el papel mamá se va a preocupar por el futuro marido eso se pega eso se aprende eso está ahí mujeres que se levantan tardísimo no tienen que soledad mañana va a haber problema en la caja mañana va a haber problema las mujeres tienen que saber su rol hombres que ganan dinero no colaboran en la caja no aportan nada no hacen un mandado una dividencia y siempre se llegan solo van a ninguna hombre que mañana va a usar de su padre ¿por qué? porque no tiene disponibilidad en la caja mucho menos en su caja ¿está entendiendo eso? que los hombres dispuestos es importante ¿cómo usted lo conoce? ¿por internet? ¿por internet? ¿por WhatsApp? tampoco tampoco conozca a todos los hombres que usted quiera conocer y diga todo lo que usted quiera decir un día ven a mi casa te quiero conocer en la iglesia etcétera contacto que el contacto te dice a ti quién es a quién me nota que yo sueño de un lado dime lo que tú eres con conducta con hechos con obras por eso la gente de los barrios que se conocen fracasan si quieren la gente de las iglesias que se conocen fracasan fracasan si quieren porque se conocen entonces el tanto tiene mucho poder parte del tanto las nueve sufren de un problema de trastorno del pie a la muerte a la muerte a la muerte a la muerte las mujeres pero regular como limpian no quieren que nadie le pise el piso no, acá es un trastorno no, ahí no está el trastorno nadie también no está el trastorno nadie cuando limpia el piso no quiere que nadie le pise el piso cuando llega papá lo primero que dicen ¿por qué llegaste esta obra? quédate ya fui ya va por la mitad del trastorno porque no es posible que el papá no haya fue que por un pisito ¿cuál es más importante? ¿el papá o el piso? pero ella me ¿dónde está el trastorno? anote hasta ahí puedes manejarlo hasta ahora yo no me tengo afuera yo no yo como pai atrapiando te dime ¿qué hago? o me dejes a entrar o entro soy mi pai no me prestenerí el sol hasta que el piso se seque pero oiga yo he manejado eso y me he quedado afuera pero entonces he visto el trastorno donde llega llega la amiga de la escuela de la universidad no me apure esto no me apure esto yo me puse la mano y yo he dicho ah no se asoparon para entrar y la amiga así ¿qué trató de nada? las que se van a casar mañana aprendan los cuando el marido hay que dejarlo pasar inmediatamente que llegó el marido suena que va a quedar afuera y cuando llega la amiga no te acuerdas en el mueble cuando llega la amiga mira que no me acuerdas tres veces con un mueble con un muerto con ropa o con otra tela y cuando llega la visita le quitan todo eso es cierto entonces el marido no me apure está el comedor no puede comer ahí porque se arraña y cuando viene la visita le ponen toda la cosa ahí está perdonado ni los hijos pueden comer el comedor es que para acá hay un poca entonces la amiga así de ahí para sacar el comedor hay problema con ningún hombre para y puede aceptar con una que le haga eso ni ningún hombre marido puede aceptar con una mañana eso eso lo que se enseña con todo el mundo también tanto con la vida con la amiga vengan yo no sé claro vengan yo que no importa como se está yo que puse en el Cristo no puedo pasar el problema que hay entonces miren si una relación no hay carácter la identidad se tiene hombre y mujer tienen que tener carácter carácter como mujer carácter como mujer ustedes mañana se van a abrazar pero no pueden perder carácter el carácter identifica a una pareja un hombre sin carácter no es nadie una mujer sin carácter no es nadie ni los hijos le besan la mano una mujer sin carácter como pierdo un hombre sin carácter necesito 10 pesos necesito macotas necesito un esfuerzo necesito pasaje necesito a tu mamá y quien duele quien duele entendiendo por donde me lo supo pero el trastorno te llama suelo para estar limpiando los baños y tu llega apurado yo limpiando a ver la pregunta es la siguiente para donde cojo reglas para saber si la señal que Dios puso es de Dios o no regla número uno procure que usted esté enamorado y enamorada de verdad si usted no te enamoró para tocar ninguna vez la primera que usted te enamoró no se puede sacar entonces no me tiene que esté enamorado no de que un buen muchacho una buena muchacha que acaba de boya en boca que se teme enamorado sabe lo que es enamorado el enamorado se asusta el enamorado se teme nervioso el enamorado se siente como una voz que se sube el enamorado se balea te digo otra cosa papá del enamorado el enamorado hace su cerebro enamorado su saborea el enamorado pide mucho perdón no había su padre que era todo no lo debe de no no lo debe de no no lo debe de no yo recuerdo que teníamos una pareja de no que los miles se le juntamos paró pero usted le lleva a la cama para pero usted le envió su juero ella le envió de la buena familia que su usted le gusta su juero esa es la buena cosa que sigue la buena cristiana que no le estoy preguntando que su usted le gusta pero usted está preguntando y me va a usted allá usted no le gusta a mi me preguntaron una vez que se me gustó y dice si antes de terminar si voy a enamorado aficiado o no y la cosa que me enamorado no haces solo que no haces ningún fitio yo enamorado tuve que para el pica poco a mi perro casi todo lo digo para que me lo pueda dejar pasar me estaba enamorado cuando a mi me sentaba al lado de mi no de ella la miraba y yo le decía padre es mi sin por de la miraba por eso entre los amores que la iglesia no puede durar demasiado es más despremero si o no si o no entonces el que aunque sea una mujer no puede durar que tú quieres tú quieres tú quieres mi padre oh Dios mía y que es esto por eso le digo a la mía nos casamos la gente y eso nos casamos no aguanto verte junto de cerca mía te acuerdas que uno te enamorado segunda regla anote regla general que en el cuerpo usted tenga todo eso usted va a saber si yo te ayudo segunda regla procure que papá y mamá ten de acuerdo nunca entre en una relación amorosa con papá y mamá y mamá suelo más penoso que hay y lo más peligroso ahora se les aconseja a los padres que cuando no estén de acuerdo con esa relación tengan un argumento razonable porque el muchacho que no lo convence o la muchacha que no lo convence un argumento no suelta esto esto dice yo como que siento un espíritu ningún enamorador de esto yo como lo sé como que siento una cosa y como que me dice que no no lo voy a dejar tiene que ser tal y decir fulano fulano enamorado con lo que ya terminé la lenguaje que a eso se sabe fulano no es que el piano fulano ni hora todo lo que fulano llega a la iglesia dice inca cuando dice una palabra falsa no se queda sin nada no es un puente de pie tampoco se para cuando el templo le da un fuego no es un muerto en ti pero cuando tú le hablas claro a la persona tiene que entender pero no como un día con la iglesia que lo digo a ver mira yo te hago algo eso porque fulano es músico y los músicos ninguno sube pericuario no es yo te hago algo no es yo te hago algo yo te hago algo para que lo tengo no es lo que no es lo que lo que yo te hago algo que mentira cuantos músicos no son rituales y trabajadores serianajeros tambien claro de verdad que saben como los músicos porque tocas salen afuera tontas eh el unico que se quedo no el unico que se quedo es porque se serio avanza entonces los argumentos tienen que ser razonable otra cosa tercera regla o cuarta tercera regla procure que los amigos suyos tengan acuerdo los amigos del mundo le abaratan cualquier relación hay uno que no ay no ay no los cincuenta frases es ah no no ni ni tu come mi y que fue lo que te paso comienzan a la muchacha ya desinteresarse porque ya desinteresas de comer mi los padres mi que fue lo que yo te apodo si porque se va bien pero prima ay padre donde estaban tus ojos lo que algunos padres no saben y mucha gente no sabe es que las mujeres casi no le hacen caso a la feura no le hacen caso a ella la mujer no se mira no mira lo físico la mujer lo que ve es que su futuro esté arambistado con un hombre que le vaya a asegurar su mandero aunque se toman todos los índices del mundo diles que la muchacha tiene nueve dos y dos y tres y catorce oigan las frases de esa muchacha cuando yo tenga mi casa mi bebé esa puta mi cama mis hijos así mi cosita la voy a tener y me va a mostrar que está asegurándolo de ella en los psicológicos busque un hombre hablando así el otro es una bestia esa página el otro es una pediza de cuando yo me cae su futuro es una bestia si o no si o no si o si o no 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 no importa que el muchacho tenga ausencia de belleza, pero lo mando y sola. Y cuando le dicen, ay, pero miren qué fue, síganse que le fuera con los quillitas. Y más le vale a una muchacha, al escenario de él. Yo creo que no le gusta a mí porque ella me la salió de una. Una muchacha de esta que era. Nosotros somos medio sin ética. Y dice hermosa, mi amiga. No, mi amiga, porque ella. Ay, qué flaco. A ver si le empezaba a hacer también. Tú eres el segundo muerto, mi hijo. Y dice, sí eres flaco, pero yo lo amo. Y dice, ay, porque se lo va con ellos. Yo lo amo. Oiga que también me sentí yo. Cuando tú acá se va y me dice, te le serví. Te le serví. Te le vendrá a su tu flaco. Y una vez me pregunta el otro, mi hijo, mi hijo. ¿No te lo estás defendiendo siempre? Debe saber, bueno, me puse bien y ya tengo ciento a hacer más en él. Probablemente dos años pasados, yo he faltado un poco. De manera es que tú tienes que ver que la salida, la vida, la salida es un brindón. Es un elemento importante. Te debarán de cualquier cosa. Otra elemento importante. Nunca siempre cuando los viejos del iglesia, los ancianos y esas viejas que están ahí, te digan. Aquí caminando una joven, una joven, pero yo no le voy a salir a tu comida, ve cogiendo que los viejos tienen un bien, con un telescópico, a los viejos los han usado hijos mientras no le voy a salir a tu comida. ¿Tú ves que el muchacho? El muchacho te pierde su boca en el universo. Algún amigo le está chequeando a ver con quien él está hablando. La vía chequeando. Porque quieren a uno como él, y de que tú no, tú no chate. ¿Cómo te quiero dar un chate? Eso no es simple. Algunos de tus familias, cuando te doy todo un traje, te doy todo. Eso es bien. Y el último elemento, anote su aire, el último elemento, que el pastor de la iglesia le diga a usted, yo como que veo algo de Dios. Usted dirá, ¿tendrá que venir a alguien a decir que sí después de tantas cosas que pasan? Porque mucha gente se ha casado así, y tienen cuarenta años de casar, y nunca tuvieron un ángel que le diga nada. Y nunca tuvieron una profecía que le diga nada. Y son felices. A mí no van a juzgarme a decirme, a ver, que soy feliz. Y cuando fui enamorado, el único controlamiento que me diga fue, bueno, ese de cuachutita es. Que era algo bueno. Y dijo una cuñada de cuachutita, también hay que limpiar con la mano. Con la mano, 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 con la mano. ¿Qué implica eso? Implica, que si Dios está ahí, tú vas a tener tolerancia a tu favor. Cuando todo esto que yo mencioné, está en contra, suelta eso y embarca. Que hay que ir a buscar. ¿Ven a buscar? Porque puede ser que el pastor no esté de acuerdo, o vea otra cosa, o puede ser que tu mamá no esté de acuerdo, o una amiga, pero todo en contra. ¿Yo suelto esto inmediatamente? ¿Tiene que venir Dios a decirme tú? Dios también usa gente con dores y talento. Aparte de esto, Dios no tiene una sola forma de dar para él. No. No. La Biblia dice que la multiforma, la multigracia de Dios, que se manifieste en nosotros. O sea, Dios tiene demasiado. Yo conocí un tiempo, ella murió, que su pareja se la dio él mirándose en el espejo de la sala. Y mirándose, vio a la muchacha parada en la puerta. Cuando miró, no vio a nadie. Volví y se miró, la abrió, parada en la puerta. Cuando miró, no vio a nadie. Cuando fue a una iglesia, de la que visitaba, vio a la muchacha y le dijo, yo estuve, me pasó de esto, es directo. Y ella dijo, yo también voy a adorarle a Dios. Tampoco soy una nota para ir a menos de lo que usted dice. No, que hay gente que entra a ese medio. Como le pasó a mi hijo de Eugenio, un profeta, paró a los hombres. Ustedes, vengan. Dice el espíritu, tan casado que se dio mal. Lo caso en el espíritu. Y los hombres, como estaban los que gustaban, se agarraron. Estaban casados ya. Y yo que estoy chequeando todo el profeta que caza, y a la vez, el casado de prisa. Yo creo que soy un hombre. Oigan lo que voy a decir. La gente tiene que casarse en alma, en cuerpo y espíritu. Tiene que haber un buen civil. Tiene que haber un pastor y padres que tengan de acuerdo con él. ¿Como a lo loco aquí? Como ustedes van a entender en el ciclo de prisa y espíritu. Y en el ciclo de prisa y espíritu. Y a la vez que pasaba de prisa le dije. Yo. Como ministro ordenado que se me suena a sacar de tierra. Los que gocen hoy. Prisa y vengan. ¿Están teniendo cuenta que hay muchísimas cosas raras? Por eso. Esas cinco cosas que yo les mencioné. Búsquela y usted vela. Que mañana se va a recordar de ti. Si pastor, mamá, usted, los ancianos y los amigos. Si. Se entrelazan en ambas partes. Mire. Eso. No lo para nadie. Y eso es lo más maravilloso. Que puede existir. En una relación con Dios y este amor. Con señal. Sí, señal. Déjame enseñar. De una forma, un modo. Tú tienes que dar la jerrueta. Sí, yo. Está ahí. Como Dios te la va a sentir. Tú tienes que dar la jerrueta. Porque no puede ser que. Como paramos nosotros. Una pareja ni letra. Eh. ¿Qué señal? Ustedes han querido. De la reunión. De la relación con ustedes. Dijo el varón. Yo creo que. Fernando. Ni. 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 lo que tú me casas botas de él tiene que, que no duramos los dos. Y si alguien tiene que morir, no tengo. Si alguien tiene que llevarse, no voy a quitar. Y si ustedes le preguntan a ella, tampoco va a tener. Pero el caso es que tú te quedes junto hasta que la mujer no separe. Que no te separe un divorcio, no te separe una formicación, no te separe otro hombre, otra muchacha. Que no te separe otro que te gusta más que todo. Tu pareja quiere que gustarte hasta los dedos de los pies. ¡Todo! No es que no, mujer. No es que no te digas, no te digas. Pero estamos ahí. No, sí. Sí. Es falta de ética y falta de conciencia. Entonces, Dios tiene que estar ahí y que las señales se vean. No tiene que venir un ángel, no tiene que venir una luz. Las cosas que yo le digo son parte de una señal. ¿La pregunta está ahí? ¿La pregunta está ahí? Quiero contestar preguntas. Las inquietudes son importantes porque uno se da cuenta de lo que está pasando con el reino. Sí. ¿Sigan dando sus preguntas? Sí, sí. Dice la primera. ¿Cómo yo sé si una persona está interesada o bien? Sí. 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 Tú estás... Ustedes están riéndolo, pero mire, eso es verdad. Hay gente que les van a caer y van a ir al interés y uno no sabe si es casi un caro. ¿No? ¿De qué quieren gasear a tu sol? Yo... Mira, yo... Hoy en este video, yo que he grabado en el video, pero a veces creo que no... ¿Tú estás sí o no? y no sabe lo que pasa no, la persona que se está preguntando sabe lo que está pasando porque hay gente que le gusta jugar un par de bases y hay gente que te tira y después nunca te tira te tira y te trae y después te tira el calor y todo mundo nunca te confunde entonces cuando tú estás confundido tú tienes que hablar me estoy dando cuenta de algo pero quiero estar seguro dime hembra o balón tiene que ser porque te mantiene y pasan años o enamorado sola y sufriendo sola esperando a un tojalón que no te impide esto jugar contigo tiene, tiene, tiene esto yo duré dos años enamorado solo y al final la muchacha me dijo no, no te, que mal interpretó ajá incluso ese babque me daba incluso Rudy me gritaba vengo a mi casa y tú me llamaba incluso para arriba y se, tiene sentido porque hay gente que no está anclado A mi cómodo no va por eso Te hago otra pregunta ¿Cómo le dirá alguna relación donde ambos son de iglesias concilios y doctrinas diferentes? ¿Cómo le dirá? Lo que yo le digo aunque sean de iglesias diferentes pero si la doctrina fundamental son iguales eso es lo mismo Si son diferentes eso hay que soltarlo porque las doctrinas fundamentales son las que te acercan si doctrinas fundamentales son diferentes entonces el problema ahora, existe lo que se llama la forma de vivir la doctrina que eso se puede manejar pero doctrinas fundamentales eso es peligroso por ejemplo una iglesia que no se levantaría porque eso hace mucha duda eso se maneja una iglesia que no permita banjo porque eso es anticuado eso se maneja pero ¿qué le hace para matar? el cielo, el infierno, el Cristo, el Dios, el Padre, el Cristo, el Santo la salvación el bautismo en agua hablar en nueva lengua la predestinación la predestinación es todo eso si tú crees y no crees con el canal el Santo porque si yo creo que estoy y no estoy si yo estoy preparado un llanto es igual que la gran tribulación si usted está preparado con el Cristo vivo por más que usted crea que se va a quedar se fue si le pido a Dios una dirección acerca de alguien ¿cuál es el tiempo prudente para esperar una respuesta? si le pido a Dios una relación ¿cuál es el tiempo apropiado para esperar? bueno el que le dijo a quien usted está orando el tiempo es eterno Dios no tiene miedo hasta que Dios le dijo y si usted ve que Dios no dice nada cambia la forma porque una vez teniendo yo como 18 años en un sueño me dijeron tu pareja será fulana de tal guárdalo anduve yo 5 años con ese papelito guardado y eso en iglesia y cada vez me daban el nombre una muchacha no era eso lo volví en la guía del teléfono lo volví en la guía del estado de la policía y eso y no parecido y cuando me enamoré de la esposa que está ahí me hizo un golpe se va a poner el domino y yo no soy sin que tal ¿entendiendo? ¿qué implico esto? puede ser que me debieron la generación matrimonial con 22 años y que era un cháfrica tiene que ser detenido ¿puede un matrimonio confirmado por Dios ser destruido? ¿puede un matrimonio confirmado por Dios ser destruido? mira la misma Biblia tiene la respuesta lo que Dios gustó no lo separe la Biblia no dice mira aquí lo que Dios gustó no lo separará lo que la Biblia dice no lo separe o sea que hay posibilidades pero eso habría que cuestionarlo ¿cómo fue que Dios lo unió? porque la forma genética de la unión es el matrimonio en sí lo que Dios unió que Dios habló o no habló después de los que se casaron ¡van casados! porque es lo genético que cae lo que Dios unió no lo separa o sea después de un año que se casó o sea cuando se enamoraron y se enamoraron se separaron por incompatibilidad de carter que han casado la forma genérica del texto bélico es el matrimonio y el matrimonio es ni es cristiano ni es el matrimonio genéricamente es un tema recibo para todo aquel que lo lo viva inmediatamente la gente fueron a casarse a casarse o sea piensan los gente que están casados no lo pueden separar el hombre aunque posiblemente puedan casarse pero no deben separar sea que sea está entendiendo que no no lo confirmó pero hay que ver si una promesía fue en marcueta o un sueño en marcado o en un creyero y que Dios confirmó lo que Dios confirmó es un matrimonio casado ese sí que nadie puede venir con el pueblo que señales necesito para saber que es la persona indicada el amor todo lo sufre todo lo espera todo lo soporta ese texto mémico se han interpretado cuando la Dios es todo sobre todo eso es que el amor se aporta es porque el amor busca lo mejor del otro y tolera no aguanta ahí lo dicen el amor aguanta porque el que aguanta aguanta un día pero no hay que decir no voy a aguantar eso no voy a aguantar eso porque yo trabajo el día se trata de media yo estoy aguantando eso de otro pero el que tolera como es el amor busca lo mejor del otro para la no auxiliación el amor tiene paciencia el amor tiene sabiduría le busca la puerta el asunto se trata etcétera no hay que estar aguantando no eso dice ahí el amor todo lo sufre todo lo espera todo lo suporta la otra ¿qué señales necesito para saber que son las personas indicadas? ¿qué señales? yo lo he pillado yo lo he pillado porque tú no te puedes llevar a ver mire mémico ha dicho con los rayos apareció un minuto que le profetizaron que la compañera de él no era ella sino él la dejó que te profetice lo que tú quieras que te profetice una rubia bien uepa hay gente que le gusta que le profetice lo que uno quiere y si como que no uníquese yo que el señor le prenda lo diga sino bueno si yo ¿qué pasa con un hombre que dura tres años orando y solo ora y no dice nada? el que ora ora que ora y no dice nada si la persona que le interesa ese muchacho sabe que ese hombre hueño tibio es gente tímida yo era tímido yo me decía que estaba yo fui enamorado yo fui a meter a mano tres veces a la casa y las tres veces me devolví y luego de que ah hay porque más me lo viene esta cosa y ya ahora hay uno que me ha dado mucho pasado pero ya no me pasa como a mi que es padre a mi esposa se dio cuenta para dentro de la peña y me dijo ven vamos para acá que la mamá y cuando quedamos dice la hermana y la esposa vengan que el día de aquí vino a pedir la mano de Pónico y yo dije tengo una sedia porque ella me va que lento voy a ver una mujer que sepa que un hombre es bueno nosotros 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 para el vamos a hacer lo siento y le decimos a la cabrita ven 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 que va te va a comer mi hijo hijo pero es que es muy lento es para que caiga en algo a él cuando no sale agua entonces quiere que hay un mensaje a lento hay que cuidar a lento empujero a lento explíquenme pero entre tú vienes tú vienes por aquí tú vienes por mí tres años y me teniendo la bella y me le damos con mujeres y nunca me hace nada cuando un hombre vuelve o una muchacha vuelve no se sabe que así hay que ayudarlo y después de una ayuda se le sacan hay que parar bueno ya personal dice ¿cómo se puso usted en su primera cita? ¿cómo se puso usted en su primera cita? papá a suerte entonces la primera cita mía no se puso en el video sin el momento no pasó un año no me asustaba un asustado y la hermosa me asustaba y me pensé ¿te vas a caer? díganme ¿qué te digo? pero no me asustaba a suerte no me asustaba a suerte no me asustaba ¿qué te parece? lo que sí es que el encuentro de uno ya se suelta la que hay que parar en la muchacha porque ya te dicen a la noche la noche vamos a terminar vamos a terminar mira la noche la noche y tú llegas a la noche la noche la noche la noche se traga por él la última ¿se le puede creer a un joven que dice estar enamorado después de cuatro años y haber tenido novia en ese tiempo? se le puede creer porque hay gente que después se lo piensa un par de veces le va a ir a la cabeza y siente que la persona que se lo ha dirigido ya es la persona que no se lo ha dirigido pero cuando hay personas que han tenido relaciones en la misma iglesia o en el mismo barrio tienen que dar un tiempo prudente para venir a estar porque soy duro terminando ahí de la vida soy fuerte no hay ningún ni ningún pato no hay ningún pato para comprar una habitación ni ningún pato tampoco cuando me quiera tiene que tener un tiempo prudente para que se salen para que la ética se vea prudente se puede si usted cree que se vuelve a creer crea que han pasado muchos casos que sí hay hombres que han han estado enamorado de una de dos de dos de dos y al final no se casan con ninguna sino con otra se ha dado se va a dar y se va a seguir y cada uno no tenga miedo analice bien quién es verdad porque tú no vas a analizar tú no puedes tratar una cosa si será lo que hay que analizar Dios me lo bendiga entonces Dios me lo guarde